El equipo de producción de petróleo se utiliza en diversas condiciones climáticas y la producción de petróleo no se detiene ni siquiera a temperaturas extremas. Cada paso del proceso de fabricación del variador de velocidad Triola K06 finaliza con una cuidadosa aceptación por parte de los especialistas en control de calidad. Todos los VSD se someten a pruebas de ajuste previo y de carga de fábrica. Durante las pruebas se practican situaciones normales y anormales. Esto asegura que el proceso tecnológico en el sitio del cliente no se interrumpa. Los VSD de motor de imanes permanentes Triol AK06 se utilizan en una variedad de áreas climáticas, desde los desiertos del sur hasta la taiga del norte. Los VSD Triol AK06 tienen un grado de protección IP54, lo que le permite no detener la producción de petróleo en una tormenta de polvo o nieve. El Triol AK06 retiene el control de la bomba sumergible eléctrica durante breves caídas de voltaje de la red, gracias al modo Kinetic Buffering. El Triol AK06 tiene un compartimento electrónico precalentado para un arranque seguro a temperaturas de hasta menos 60 grados centígrados. La línea Triol AK06RC es el equipo perfecto para la producción de petróleo. ¿Quieres saber más? Síguenos en las redes sociales, escríbenos o llámanos.